Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio de libros dentro de La Contracrónica. Un espacio que hacen esencialmente los contraescuchas porque son quienes envían los libros que luego yo comento aquí, que puedo comentar más si me los he leído y menos o directamente nada si no me los he leído. A veces incluso sucede que ni los conozco, es decir, hay muchísimos libros publicados, están las librerías llenas, lo cual es bueno y es poco menos que imposible estar al día no ya de las novedades, que por supuesto que es imposible estar al día de todas las novedades, sino de todo lo que se ha publicado a lo largo de mil años, qué sé yo, más incluso. Pero bueno, bastaría con que me tomasen, no sé, los últimos 15 años todo lo que se ha publicado en español. Bueno, haría falta casi casi dedicarse en exclusiva a eso durante 18 horas al día. Así que a veces suceden que los libros que me envían no conozco y me viene muy bien porque así ya me los apunto y se quedan en mi web guardados por si alguien quiere echarles un vistazo. Bien, si queréis participar en La Contraportada no tenéis más que enviar una nota de voz con la aplicación WhatsApp de 1, 2, 3, 4 minutos incluso de duración en el caso de que vuestra contracrítica sea lo suficientemente sustanciosa como para que necesite esos 3 o 4 minutos al siguiente número. Es el 690-827909 con el más 34 delante si es que estáis fuera de España. Lo digo, esto es importante porque si no, no me llega. Lo más importante de cualquier manera, siendo importante lo del más 34, es que esté bien, esté claro, es decir, suficientemente alto pero tampoco a gritos y que no haya ruido de fondo. Son algunos menos, ya que hace uno o dos años cuando empecé a daros esta nota de que tenía que a no haber ruido de fondo, pero todavía sigo rechazando mensajes precisamente por eso, porque aunque nosotros aíslemos bien, nuestros oídos aíslen bien el sonido de fondo cuando estamos en la calle, pues resulta que el micrófono lo agarra todo y hace completamente imposible que se escuche nada. No se escuche el mensaje propiamente dicho. En el formato este nuevo de vídeo en el canal de YouTube, que empecé hace poco el mes pasado, si os dais cuenta, he subido ya unos cuantos vídeos y se puede ver bien. El primero de ellos lo subí andando por un bulevar de la castellana y en principio yo no notaba nada y si hubiera ido con alguien andando, pues me hubiera escuchado perfectamente, pero en cambio con el micrófono puesto y la cámara, nada, no se escuchaba más que al tráfico rodado. Ayer me sucedió lo mismo, como no hace dos días, me sucedió lo mismo cuando andaba cerca de la Bolsa de Madrid, igual, según me acerqué al paseo del Prado, aquello empezó a sonar y pasaban nada, muy poquita cosa de un par de autobuses y un par de coches, pero fue imposible. Eso para que os hagáis una idea de lo importante que es que haya silencio alrededor. Bueno, al final me he enrollado con esto de la introducción. Ya os he dejado el teléfono y os he dejado su número y las instrucciones básicas. Así que pasamos ya directos a la contraportada. Empezamos con Javier, que nos recomienda un gran libro de Juan Slava Galán, que es un autor que ha pasado por aquí ya en diversas ocasiones y que como escribe tanto y además escribe muy bien, pues entiendo que pasará muchas veces más. Hola, buenas Fernando. Quería recomendar un libro de historia para la contraportada que se llama Historia de España contada para escépticos de Juan Slava Galán, que me parece un libro fenomenal para aprender un poco sobre historia de España y además muy divertido, como por ejemplo cuando cuenta la muerte del hijo de los reyes católicos y a que se debió su causa. Y nada, que quería recomendar este libro porque me parece un libro fenomenal para tener unos, no sé, unos conceptos básicos de la historia de España. Pues este de Slava, de la historia de España contada para escépticos, es un gran libro. Lo recomendé el otro día, de hecho, en la contracrónica, no recuerdo, la semana pasada me pedía de una llamada en la que me preguntaba, o fuera en contrasillo, no lo recuerdo bien. El hecho es que me lo preguntaba un, era una escucha peruano o colombiano, quizá no recuerdo exactamente la nacionalidad, pero alguien de Sudamérica me pedía un libro de historia de España, pues para hacerse una idea general. Le di varios, leí un, pues no sé, 4 o 5, y uno de ellos era este, de Juan Slava Galán, además se lo recomiendo encarecidamente, le dije que si quería empezar por algo y además pasarlo bien, que no se convirtiese en un sufrimiento al aprender un poco de historia de España, pues que iba a ser el libro perfecto. Es un libro de hace ya algo de tiempo, tiene cosa de 10 años, calculo yo, una cosa así, pero vamos, hace 2 o 3 años el autor se volvió a poner con él, se sentó de nuevo y lo actualizó. Lo sé porque en la web de la Casa del Libro de Amazon, una de las cosas que aparece es la historia de España contada para escépticos, se pone edición actualizada, creo, o algo así, lo tengo aquí, ahí está, sí, nueva edición revisada por el autor, así que yo tengo la anterior, lo leí en su momento y la verdad es que me gustó bastante, de hecho lo he leído dos veces, lo volví a leer, no recuerdo, 3 o 4 años después, por puro disfrute, Slava Galán leo como el que se toma una golosina, porque da gusto leerla, además de Slava Galán aprendo bastante. Lo que no sé es lo que habrá metido nuevo en esta edición revisada, no sé, supongo, entiendo al menos que será la última parte, porque llega hasta el momento presente, es decir, no es que se quede, qué sé yo, en la guerra de Cuba o en la guerra civil, no, 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 se va, basta, casi casi hasta que termina de escribir, la última línea la pone leyendo el periódico, así que quizás sea la última parte porque como buen libro de historia, pues el resto es bastante intemporal, tampoco hay que cambiar, del qué sé yo, el califato de Córdoba, la hispania romana o la España de los Habsburgo, o no, bueno, evidentemente si has cambiado de visión, pues cambias cosas, pero su manera de ver todas estas épocas de la historia de España, especialmente la historia de España moderna, no ha cambiado mucho y tengo muy leído a Slava Galán, vamos, que he leído que he pasado todas las veces que he pasado por aquí, los libros los conocía bastante bien, yo la verdad es que de este autor solo puedo decir cosas buenas, he leído prácticamente, no sé si todos, pero sí prácticamente toda su bibliografía, y ojo que es extensa, entre lo que tengo en la estantería de Slava, repartido por todas partes, algo que habré perdido o habré dejado, más lo que tengo en el Kindle, que son un montón de ellos, desde luego los últimos prácticamente todos me los he bajado al Kindle, por comodidad, bueno, no sé ni cuántos son, pero me he dejado un dineral, desde bien antiguo, porque tengo libros de Slava, de aquellos de Azules, de la editorial Planeta, que se publicaban cuando yo todavía era un estudiante, ni siquiera universidad, cuando era un estudiante de bachillerato, así que es un otro que conozco muy bien, de hecho ahora estoy con uno, tengo uno a medio leer, que es la Biblia contada para escépticos, que salió al mercado hace unos pocos meses, no sé si en octubre, una cosa así, lo dejé pendiente en el Kindle, me lo descargué y empecé a leerlo, pues ahora en las Navidades, me debe de quedar, calculo que lo mitad, y la verdad es que estoy con él disfrutando mucho, eso sí, este de la Biblia no os lo recomiendo, si sois cristianos muy entregados, porque se chotea bastante de la Biblia, pero bueno, lo hace con humor, trata de no faltar el respeto, y en fin, si estáis, os lo tomáis muy a pecho, mejor evitadlo, hay otros libros que os gustarán más, bien, a mí a Slava solo me falta conocerla en persona, cosa que no he hecho nunca, y cuidado que he conocido a escritores, que por mi oficio les he entrevistado, etcétera, pues a este jamás, cosa que por cierto, además me encantaría poderle conocer en persona, porque es uno de los autores que a lo largo de mi vida más me han inspirado, y de los que más he aprendido para divulgar historia, yo me dedico al periodismo, pero también a la divulgación histórica, desde siempre, aunque desde hace cosa de 4 o 5 años, desde 2016, que tengo la Contrahistoria, pues es un trabajo al que le dedico mucho más tiempo, y además con gran gusto, porque me gusta más hacer la Contrahistoria que la Contracrónica, aunque luego, evidentemente, pues tengo que hacer ambos programas, porque se complementan bastante bien, y como yo os he dicho muchas veces, tiene unas metodologías muy parecidas. Bien, Slava Galán, a los que le conocen, no les digo nada que no sepan, es un tipo con un gran sentido del humor, un sentido del humor descomunal, pero, bueno, es que es hijo de su tiempo, de ahí que a veces su humor no se le termina de entender bien, sobre todo a ciertos lectores, él nació en 1948, y le tienen mucha manía, muchísima, a la Iglesia Católica, no sé, seguramente porque padeció los excesos del nacionalcatolicismo, allá por los años 50, los años de su infancia, claro, yo eso no termino de captar, yo que ni me bautizaron, ni recibí formación religiosa, que además nací en los años 70, cuando ya el nacionalcatolicismo se había acabado, pues no tengo nada en contra de los curas, ni contra la Iglesia en sí, y por eso me llama la atención tanta inquina, que este hombre da rocha contra el catolicismo, pero bueno, Slava hasta eso lo hace gracioso, pues bien, esa vena humorística, tan típicamente slaviana, sumada a una capacidad increíble para condensar, es decir, episodios históricos largos y complejos, es capaz de dejarlos en cuatro páginas, y completo, es decir, que no le falta de nada, pues entre ambas cosas, hacen de Slava, yo creo, y lo he dicho muchas veces aquí, el mejor divulgador histórico en lengua española, con vida, por lo menos, y esperemos que la vida le acompañe muchos años más, tiene, pues en el 48, 72 años, tampoco 73 cumplirá este año, así que todavía le queda, le queda cuerda, y esperemos que ayuda a más de la media, para que nos pueda seguir regalando libros, porque además es muy activo, este de la Biblia, como he dicho, lo sacó el año pasado, y seguramente aparte de ser el más, el divulgador histórico más famoso, y yo creo que el mejor, además es seguramente el más vendido de todos, prácticamente todos sus libros son superventas, y si digo prácticamente es por curarme en salud, que lo mismo todos lo son, pero no dispongo aquí de las cifras, y es un tipo que no es que saque un libro, pues qué sé yo, cada cuatro o cinco años, o diez, y entonces, pues bueno, así cualquiera, ¿no? No, no, Slava Lan sacó un libro todos los años, no hay, no tenéis más que buscar en Amazon o en cualquier sitio, bueno, preguntar por Slava en una librería y os sacarán que qué libro es Slava, porque es que tenemos aquí una auténtica enciclopedia, bueno, hay una enciclopedia que se llama así, una enciclopedia Slava, que es todo lo que hay que saber y demás, la verdad es que le están, le han exprimido como una toalla en la editorial, lo cual tiene razón de ser, si yo fuese el editor con Slava, una persona tan erudita y que escribe tan bien, hubiese hecho lo mismo, así que tenemos un autor que escribe muy bien, que escribe muy frecuentemente, trabajador incansable, que además le da todos los palos, que no es monotema, lo mismo escribe sobre historia de España, que es obviamente su especialidad, él es marijanense, es de un pueblo que se llama Arjona, que está en la provincia de Jaén, y escribe además sobre las guerras mundiales, tiene dos, una historia de la primera guerra mundial contada para escépticos, y una historia de la segunda guerra mundial contada para escépticos, que son maravillosas, otra sobre la revolución rusa, escribe sobre la conquista de América, que también es del año pasado, lo leí el año pasado, una tiene de los templarios un montón, una historia de la gastronomía, un libro fantástico que tengo por ahí por casa, que se llama Tumbaballas y hambrientos, en fin, que para la editorial Planeta, que su editorial ganó el Primo Planeta hace un montón de tiempo, pues creo que fue en el 87, creo, a lo mejor me equivoco, y fue en el 88, por ahí, pero vamos, a finales de los 80 era yo un crío en aquel entonces, y fue la primera vez que tuve constancia de su nombre, poco después empecé a leerla ya, con 16 o 17 años, ese libro por el que se llevó el Planeta, por supuesto que también lo leí, es una novela, eso sí, no es divulgación histórica, pero vamos, que para esta editorial es un valor seguro, no sé qué van a hacer el día que decida retirarse, y dejar de escribir, porque entre los más vendidos de Planeta, siempre está Slav, aunque me temo, que este hombre necesita escribir, lo cual dice mucho a su favor, es decir, que mientras tenga posibilidad, mientras le funcione la cabeza y los dedos, lo seguirá haciendo, más tiene muchas cosas que contar, bien, pues en este libro, que nos trae Javier, esta historia de España para escépticos, lo que hace es algo francamente ambicioso, que es meterse con toda la historia de España, toda, no estamos hablando desde los reyes católicos, o hacer una historia de España desde la España romana, por ejemplo, empieza a llamarse España como tal, no, no, se va a la prehistoria, y así hasta el momento presente, cuando el momento presente, cuando lo leí yo, terminaba en tiempos de zapatero, creo recordar, así que, se va casi casi al final a hacer periodismo, es como os digo, una empresa ambiciosísima, extremadamente complicada, y os lo digo yo como divulgador histórico, y por supuesto al alcance de muy pocos, hacerla amena, al alcance de cualquier divulgador, pero con complicaciones para hacer que sea, no ya elegible, sino disfrutable, desde la primera letra hasta la última, claro, estamos hablando de un periodo de historia muy largo, la historia de España, pues como todo país europeo del sur, pues tiene una historia, obviamente no igual a la egipcia, o a la de Irak, o Siria, pero, pues dentro de lo que es la Europa Occidental, de los países con una historia más larga, estamos hablando de miles de años, pues 2600 años, desde que los griegos metieron en la historia, a la península ibérica, así que aquí lo fácil de una empresa semejante, lo fácil hubiese sido ponerse académico, seguir un poco las, pues casi casi como si fuese un manual de la ESO, vamos a empezar aquí el neolítico, características, pum, 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 después por los reyes, vamos, lo sencillo, lo que te permite utilizar la metodología tradicional, digamos, pero claro, si te pones académico con una obra tan larga, tantos miles de años, pues, en fin, no te lee ni el corrector de la editorial, bueno, el corrector de la editorial te va a leer, porque tiene que corregirte las faltas, pero nos va a leer sin prestar demasiada atención, va a ser una lectura técnica exclusivamente, así que Slava trata de hacerlo digerible, y es más que digerible, de lo que es muy disfrutable, en capítulos cortos, hay un total, y debo echar un vistazo a mi ejemplar, tiene 123, ordenados de forma cronológica, y titulados de manera muy, muy sugerente, la verdad, tiene los títulos, se los trabaja mucho, para que según leas el título, automáticamente te pongas a leer, que no son, no son los bajos austrias, tal, no, el año 1700, perdón, los bajos austrias no son de 1700, de 1600, tal, a 1600, cual, en absoluto, va el reinado de Felipe IV, no, para nada, siempre busca que el título sea bonito, y que te meta dentro del episodio, y aquí va desde contar un simple episodio, hasta procesos históricos, dentro de este libro estoy hablando, mucho más largos, por ejemplo, hay un capítulo, dedicado al descubrimiento de América, que formaría parte de los primeros, de esos episodios sueltos, luego hay otro dedicado a la España de los cinco reinos, que es de la Baja Edad Media, del año más o menos 1250, hasta el principio de la guerra de Granada, hasta 1480, hablando de una, pues casi dos siglos y medio, en los que se paraliza la reconquista, y se reanuda ya posteriormente, 1480, con la guerra y la toma de Granada, luego también hay capítulos dedicados a reflexiones, del autor, mejor o peor tiradas, pero, reflexiones, pero siempre bien documentadas, porque, Slava Galán es un tipo muy honesto, desde el punto de vista intelectual, es decir, si lo, si está diciendo algo, elaborando una reflexión, sabes que no está ni a sueldo de nadie, ni de ningún partido, ni de nada, puede estar equivocado, obviamente, pero, está equivocado, porque el que lo está leyendo, piensa otra cosa distinta, pero no porque esté sirviendo a terceras personas, ni trabajando para otros, en absoluto, tiene por ejemplo, uno sobre la Inquisición, que está muy bien, él ya escribió un libro sobre la Inquisición, hace bastantes años, tiene otro sobre, dentro de este libro, de la historia de España, contada para escépticos, tiene otro sobre la herencia mora de España, con un título muy sugerente, entre interrogantes, bueno, somos moros, esto es algo que, parece una tontería, especialmente para los, los escuchas, que estén en Hispanoamérica, pero aquí es algo que se plantean, bueno, ¿qué nos quedó de aquellos años? ¿Qué quedó en la España posterior, de los siglos, de Al-Ándalus? Ten en cuenta, que Al-Ándalus, no es que los moros llegasen, en el año 711, y se fuesen de golpe, de toda la península, en 1492, no, no, hay zonas de España, donde ni siquiera llegaron, otras donde estuvieron poco tiempo, el lugar donde estoy yo, ahora mismo, pues solo fue, estuvo en manos de Al-Ándalus, 300 años, hasta que fue reconquistado, por Alfonso VI de Castilla, que veíamos ayer en Castilla y León, que veíamos ayer en la Contrahistoria, cuando hay porrinas, es decir, cuando se dice la España mora, entre comillas, pues depende, hay una zona que sí estuvo, muy andalusizada, especialmente Andalucía, y buena parte de Levante, pero otra, donde el Islam pasó, muy por encima, bien, ¿qué quedó de todo aquello? Pues aquí hace una reflexión, la verdad es que, esta es de las muy bien atinadas, en fin, una delicia del libro, no quiero enrayarme más, estoy mirando el reloj, y la verdad es que sabía, que me iba a pasar con esto, vamos, que cualquiera que se ponga con él, cualquier persona, que se ponga con Historia de España, con tantas escépticos, lo disfrutará, ya sea porque no sabe nada, porque empieza desde cero, porque es un español que no prestó atención, a lo que le trataron de enseñar en la escuela, o porque simplemente es extranjero, entonces, pues sus conocimientos de Historia de España, pues no sé, como el del estudiante medio español, sus conocimientos de Historia de Canadá, pues son muy pequeños, bien, y esto es extensible a un mexicano, a un argentino, o a un colombiano, es decir, sus conocimientos de Historia de España estarán bastante limitados, pues si se pone sin saber nada, o muy poco, lo va a gustar, lo va a aprender, y para el que ya la conoce, y como es mi caso, que los libros de Slava Galán los veo por gusto, no porque vaya a aprender algo que no sepan, bueno, pues lo que cuenta ahí es el puro disfrute, y el modo en el que lo cuenta, yo no le pierdo ni uno, y son cosas que casi siempre sé, una Historia de España para escépticos, a mí me encanta lo de escépticos, porque yo soy muy escéptico, pero que lo que cuenta, pues prácticamente todo, ya lo sé, y conozco bien, los reyes católicos, bueno, hasta dos libros escribí, pero me gusta la manera en la que lo cuenta, en fin, esa es la razón por la que siempre recomiendo, a este libro, cuando alguien me pide algo sobre Historia de España, de manera general, quiero algo que esté solo en un ejemplar, que pueda comprarlo, irme a casa, ponerlo a leer, y que cuando termine, tenga una historia bastante sólida, por lo menos, de lo que sucedió, pueda hacer una línea de tiempo, clarísima, y entenderlo, la peor parte de cualquier manera, que también la tiene, a mi juicio, por lo menos, es la parte final, porque aquí el autor, creo que fue demasiado lejos, yo me hubiese quedado mucho antes, si hubiese tenido que escribir ese libro, que no hubiese llegado hasta el momento presente, no sé si, como decía antes, la guerra de Cuba, la guerra civil, pero sí, como mínimo, la transición, porque es que a partir de 40 años, a esta parte, es que se pierde perspectiva, pues ya lo has vivido, el caso de Slava, pues sobradamente, porque en los años, la transición, pues era un hombretón, derecho y derecho, como yo, que la transición era todo un niño pequeño, pero vamos, que la última parte, se contagia de ese pesimismo, tan típicamente español, ya sabéis, de la que todo es malo, y no tenemos remedio, la fracasomanía, esa de la que hablaba hace dos semanas, a raíz del libro de Roca Varela, de fracasología, si pudiese hablar con él, con Slava Vala, quiero decir, en persona, se lo diría, se lo diría, algo así como, a ver Juan, no todo es tan malo, ni el catolicismo es el origen de todos los males, ni España es excepcional, que existe siempre ese excepcionalismo hispano, es decir, que ni somos especialmente fratricidas, ni como dicen los del otro lado, que somos un pueblo glorioso, llamado a grandes gestas, en absoluto, España es un país normal, de gente normal, europeos del sur, que hablan una lengua derivada del latín, que han sido, y hasta el momento, y todavía quedan unos cuantos católicos, para lo bueno y para lo malo, y ya está, nada más, una historia además movida, indiscutiblemente, como cualquier país del sur de Europa, o de Europa Occidental en general, pero perfectamente equiparable, a la de Francia o a la de Italia, pero bueno, si algún día le conozco, y espero hacerlo, de verdad lo digo, pues ya se lo diré en persona, entre tanto, os recomiendo leer este libro, es un libro de historia de España, contada para escépticos, lo tenéis en papel, por supuesto, bueno este está en todo, este es un libro que se ha vendido tanto, y se sigue vendiendo tanto, que lo tenéis de todas las maneras, solo falta que, que venga el autor a contároslo a casa, lo tenéis en versión Kindle, por 7,59, lo tenéis en tapadura, por 19 euros, en Tampa Blanca por 10,40, y luego en audiolibro, que no me ponen el precio aquí, porque ponen gratis, con tu prueba de 90 días de audible, que es este servicio, para audiolibros, así que yo creo que, el que no quiera leer, el que no lea este libro, es directamente, porque no quiere. Ya sabía yo, que con el libro este de Slava, no me iba a enrollar mucho, por el autor, y por el libro en sí, así que, pero bueno, como el otro día lo comentaba, y dije, ya lo ampliaré, creo haberlo dicho, vamos, ya ampliaré, en la contraportada, si me viene el libro, pues ya he ampliado, creo que ya queda más que visto, para sentencia, este libro de Slava Land, pero no nos queda más de medio, si queremos meter, al menos, pues, lo mínimo, tres libros más, estoy mirando el escritorio, vamos a apurar un poquito el paso, para que nos entren estos tres libros, bien, vamos ahora con Nerea, que nos trae, un libro de historia del arte. Hola Fernando, a raíz de la fantástica contrahistoria que hiciste el otro día, sobre el renacimiento en Florencia, recuperé este maravilloso libro, con el que yo estudié historia del arte en la carrera, como verás en las imágenes que te adjunto, se trata de la historia de la arquitectura, por el método comparativo de Servanister Fletcher, es un libro muy antiguo, que tiene tanto texto, como imágenes, las imágenes, hay fotografías, fotografías muy antiguas, pero lo maravilloso del libro, son los dibujos que Servanister Fletcher hacía, a mano alzada, tanto de plantas, y alzados y perfiles, como de vistas de los edificios. Hace un recorrido, por toda la historia de la arquitectura, desde Egipto, hasta su época, y, bueno, es un libro que está descatalogado, durante la carrera no me lo compré, porque era carisísimo para mí, pues todavía recuerdo que costaba 11.000 pesetas, y entonces funcionaba con fotocopias. Recuerdo a un amigo mío que lo tenía, y me daba muchísima envidia, un libro que siempre he querido tener. Después, pues lo descatalogaron, y resultó imposible de conseguir, lo he estado persiguiendo por las ferias del libro antiguo, y los libreros de viejo, y una vez le coalicé uno en la feria del libro antiguo de Sevilla, pero entre que fui a sacar dinero tal, tal, me lo quitaron, lo perdí, y finalmente lo encontré por internet, ahora no recuerdo si en Ibai, en Amazon, o en una plataforma de estas, y me salió genial de precio, como si te digo 35 euros, así que yo creo que la persona que lo tenía, no sabía la maravilla que tenía en las manos. El caso es que estoy emocionada con él, y lo vuelvo a ojear bastante a menudo, y bueno, como sé que te gusta mucho la historia del arte, no sé si lo conocerás o no, pero pensé que te gustaría. Un saludo, y sigue con el programa de los libros y las películas, que me parece estupendo, he descubierto muchísimas joyas con él. Muchas gracias. Pues no he leído este libro, Nerea, pero si lo conozco, claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Cualquiera que yo creo que haya estudiado historia, yo no estudio historia del arte, yo estudio historia contemporánea, en aquella época, y lo temporé. Lo que hacíamos sé que ahora es distinto. Estudiamos, eran cinco años la carrera, estudiamos tres años comunes, que hacíamos geografía e historia, y luego ya al cuarto y quinto te especializabas. Bien, yo me especializo en historia contemporánea, mientras que, por ejemplo, Alberto Garín se especializó en historia del arte. Supongo que a ti te sucedería exactamente lo mismo, y esos dos últimos años los hiciste de arte. No de otra parte de la historia, y ahí por supuesto. Este libro es, bueno, un clásico, es una obra monumental, creo que tiene tres tomos o algo así, escrito por Bannister Fletcher. Este fue un arquitecto, historiador del arte británico, de principios del siglo XIX. Esta es su gran obra, que yo sepa, mis conocimientos de bibliografía, historia del arte, tampoco son muy grandes, pero vamos, si este, lo que sea Bannister Fletcher, y este libro, de haberlo visto, evidentemente, en la biblioteca, ya sabes, pues creo que tiene algunos más, a una historia de arquitectura, si mal no recuerdo, pero vamos, que es el libro clave de este hombre. Pronto además, después de escribirlo, este libro es de principios del siglo XX, es un libro que tiene 100 años, más de 100 años, y ya se convirtió pronto en un libro de referencia, para estudiantes de arquitectura, y para estudiantes de historia del arte, de todo el mundo, no solo de las islas británicas, o del ámbito de angloparlante, porque se tradujo a muchas lenguas, entre ellas, por supuesto, pues el español, y esa es la razón por la cual, pues nos lo recomiendas, en español se titula, historia de la arquitectura, por el método comparado, tres tomos, y aquí lo tengo, aquí está, aquí lo tengo en Amazon, pero bueno, lo que me da en Amazon, es una segunda mano, que ni siquiera lo tienen disponible, así que son tres tomos muy antiguos, no sé ni qué editorial es esta, voy a pinchar aquí en, pues editorial, Canosa, Barcelona, Dios sabe de qué año será esto, pero antiguo, no, ni viene, ni viene en el año, pero bueno, que se descató luego, lo difícil es encontrarlo, como puedes ver, si no está en Amazon directamente, es que no, no existe, bueno, es que no existe en internet, podés encontrarlo, no es en Amazon, podés encontrarlo en Iberlibro, y por supuesto, en librerías de viejo, y estos sitios, mercadillos, y lo curioso es que ninguna editorial, ha mostrado interés en reeditarlo, no sé, quizá me venga ahora un estudiador de arte, o el propio Marín, y me digas, que está superadísimo, entonces, qué cosas dices, cómo van a reeditar eso, el hecho es que en inglés, se sigue editando, se llama, History of Architecture, on the comparative method, for the student craftsman and amateur, para el estudiante, el artesano y el amateur, bien, la maravilla, lo tenéis ahí, por toda la etapa dura, por 29 euros con 75, entiendo que nos lo mandarán, desde el Reino Unido, y nos dejo el enlace, no el de la versión española, que está ultra agotada, sino el otro, el de el inglés, el que está en lengua inglesa, que si por si lo queréis adquirir, bien, vamos ahora con Jesús, de Santander, que nos trae una novela apocalíptica, que pasó por aquí hace poco tiempo, a raíz de la crisis del coronavirus, ha vuelto a mi memoria, un libro que me encantó, hace un par de años, y que me gustaría mucho, recomendaros en estos momentos, de pandemia mundial, aviso que esta obra, trata de un mundo asolado, por un virus, que ha terminado, con la mayor parte, de la población mundial, y finiquitado la civilización, ya sé que podéis pensar, que es de muy mal gusto, recomendar un libro así, en estos momentos, pero os aseguro, que es una novela espectacular, esta obra se titula, La tierra permanece, de George R. Stewart, y aun siendo de 1949, tiene una vigencia absoluta, y ha envejecido estupendamente, básicamente es la historia, de Iserwood Williams, un joven que sobrevive, a la casi total desaparición, de la humanidad, provocada por el virus, y de su continua preocupación, por hacer, renacer la civilización, en compañía de otros supervivientes, es un libro, insisto, estupendo, con unas reflexiones, increíbles, muy fácil de leer, muy ameno, no es demasiado grande, y además se puede descargar, gratuitamente, en cantidad de páginas, de libros, en internet, para terminar, quiero animar, al resto de oyentes, a colaborar, económicamente, en este proyecto, de Fernando, yo ya lo he hecho, a través del Patreon, y es, extremadamente, sencillo, y seguro, para terminar, una reflexión, el coronavirus, pasará, pero la estupidez humana, permanecerá, un abrazo, muy fuerte, este libro, de la tierra permanece, de George R. Stewart, pasó por la contrapartada, hace unos meses, me ha abierto aquí, esto, un segundín, aquí está, el día 6, de junio, de 2020, el día que trajimos, que pasó por aquí, exceso de equipaje, el reino del norte, unos cuantos más, hace, pues, no llega a 7 meses, y ya dije en su momento, que este libro, no lo conocía, no sabía ni de su existencia, de su existencia, material, que hubiese sido escrito, siquiera, tampoco conocía al autor, bien, esta es la segunda vez, que pasa por aquí, ya sé que existe, y de hecho, nada más, escuchar el mensaje, que nos ha enviado Jesús, ya lo ha identificado, y bueno, ya está de vuelta a este, pero bueno, también es cierto, que, esto de la pandemia, ha animado bastante el género, de cualquier modo, si me han enviado, dos veces el mismo libro, y ya empiezo a tomármelo en serio, pero bueno, con esto del coronavirus, el género apocalíptico, pues, está muy de moda, porque 2020, como bien sabemos, lo acabamos de dejar atrás, a las espaldas, ha sido un año difícil, y bueno, por momentos pensábamos, que todo se iba al garete, pero bueno, que estoy hablando en pasado, como si esto fuera, se hubiera acabado ya, cuando debería hacerlo en presente, esto de la pandemia, ya os lo dije, en aquella contracrónica, de final de año, el coronavirus, no el SARS-CoV-2, no sabe del calendario gregoriano, y se sigue contagiando, así que no ha terminado, aunque a diferencia del mes de junio, cuando vino por primera vez, por aquí, por la contraportada, en aquel entonces, estábamos más desesperados, ahora ya al menos vemos la luz, al final del Túnez, en fin, que la situación es muy distinta, 17 meses, en cuanto a la pandemia, muy distinta a esperanza, sigue siendo un asunto grave, eso sí, esta vez, no se va a aparecer al libro, la tierra va a permanecer, pero también lo haremos nosotros, el apocalipsis puede esperar, aunque hay, bueno, mucho agonero por ahí, como bien sabéis, asegurando que nos encontramos, ante el final de los tiempos, o algo así, bien, vamos ahora con Manuel, de Logroño, que nos trae, una saga de novelas, este audio es, para la contraportada, mi reseña, va para la saga, dos amigas, la saga dos amigas, son cuatro libros publicados, entre los años 2011 y 2014, que están escritos, por una persona desconocida, de la que solo sabemos, que es italiana, y que se esconde, bajo el seudónimo, de Elena Ferrante, ella, o él, pues se desconoce, hasta su sexo, ha dejado dicho, en entrevistas, ofrecidas vía mail, que le interesa, que sus obras, se midan por la historia, y no por la personalidad, del autor, dos amigas, es la historia, de dos personajes, Lenu y Lila, desde su infancia, en un pobre barrio, de Nápoles, en los años 50, barrio que es un personaje más, hasta la vejez, en la actualidad, en las que cada una, vive en una ciudad, Lila, continúa en Nápoles, y Lenu, ahora reside en Turín, es una, saga, llena de giros, de tramas, de guiños, a la historia reciente, de Italia, pero, gustándome todo ello muchísimo, no es lo que más me ha atrapado, de esta saga, lo que realmente me ha fascinado, es esa relación, entre Lenu y Lila, una especie de, en amigas, si me permitís la palabra, son capaces, de admirarse, y de envidiarse, de animarse, y de hundirse, recíprocamente, de sacar lo mejor, y lo peor, la una de la otra, las he visto, llenas de sentimientos, y emociones humanas, lo que me ha hecho sentir, inmerso, en una historia, rebosante de autenticidad, al final de la saga, me sentía batido, no quería, que se acabara nunca, tiene un final, redondo, magistral, inimitable, pero te queda, esa sensación, de que, sí, podré volver a leer, las cuatro novelas, pero ya no volveré, a sentir la magia, de ignorar, lo que la vida, deparará a Lila, Lenu, y a su contradictoria relación, un abrazo a todos, los escuchas, pues mira Manuel, no he leído estas novelas, son de Elena Ferrante, pero sí las he visto bastante, por las librerías, son una de las novelas, que están más de moda, desde hace ya unos cuantos años, Elena Ferrante, es la autora, como bien nos ha dicho Manuel, no es una persona real, bueno, la persona que las ha escrito es real, claro, obviamente, pero no se llama Elena Ferrante, tiene otro nombre, nadie sabe cómo, nadie sabe cómo se llama, es un seudónimo, de una escritora, o escritor, porque no lo sabemos, italiano, napolitano, de, de, de este siglo, vamos, que están escritas hace muy poquito tiempo, de unos pocos años, de hecho, se acaban de terminar hace, hace poco, y esa es la razón por la cual, ha estado en novedades, hasta hace cuatro días, son cuatro novelas, esta saga, que, han tenido, y siguen teniendo muchísimo éxito, las cuatro novelas, se titulan, por si queréis apuntarlas, de cualquier modo, os las dejo, por supuesto, en la descripción del programa, como hago siempre, una es la amiga estupenda, que es la primera, luego, un mal nombre, las deudas del tiempo, y la niña perdida, la saga se la conoce, de manera genérica, como dos amigas, por razones obvias, porque son dos amigas, las protagonistas, son dos amigas napolitanas, nacidas a mediados del siglo XX, y que, bueno, van creciendo, a lo largo de esta saga, creciendo, madurando, convirtiéndose en mujeres, se conocen de niñas, hasta que ya se hacen adultas, momento en el que Ferrante, pues, o como se llame, Ferrante, se llamara Ferrante, mientras, no sabemos cómo se llama Homero, los seudónimos, son habituales, en la historia de la literatura, bueno, pues, hasta que Ferrante, puso fin a la saga, estos cuatro libros, tuvieron, y siguen teniendo, tan buena acogida, en las librerías, el mercado editorial, que hace un par de años, HBO, la plataforma, de la productora, y plataforma de televisión, decidió llevárselos a la tele, con una serie, de dos temporadas, y 16 capítulos, eso por ahora, porque han hecho, solo las dos primeras novelas, es decir, a la televisión, se ha llevado HBO, se ha llevado La Amiga Estupenda, y un mal nombre, por lo que, entiendo que lo querrán terminar, habrá que esperar, otras dos temporadas, y lo que no sabemos, es cuántos capítulos le meterán, no sé qué tal estará la serie, eso sí, sé que está ahí, que está en HBO, y bueno, está teniendo también, muy buena prensa, tanto entre los aficionados, a estas novelas, de Elena Ferrante, que se cuentan por, cientos de miles, si no millones, en todo el mundo, como entre la crítica cinematográfica, habla muy bien, de esta serie de HBO, o de dos amigas, en fin, no la he visto, así que si alguien la ha visto, que es posible, a través de la plataforma HBO, es una serie, de producción italiana, eso sí, pues que se anime, y me la envié, para el contraplano, muy bien, pues me han entrado, los tres libros, que pensaba meter, me ha entrado el de Nerea, el de Jesús, y el de Manuel, así que con esto, ya damos por concluida, la contraportada de hoy, y os emplazo, a que regreséis por aquí, mañana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada